Aquí estamos grabando el segundo tiempo. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, apoyando a los morados de Maryland. Así que aquí estamos con los quesaltecos. Ya este es el segundo tiempo. El marcador es de 2 a 0 a favor de los morados de Quesaltepeque acá en Maryland. Este es un video reportaje especial para mi linda gente de Quesaltepeque, donde es originario el señor presidente de la república, Salvador Sánchez Serén. Saludos a la familia presidencial. Saludos al alcalde de Quesaltepeque, licenciado Helio Lemus. Saludos a nuestros amigos como Peter Figueroa. Acá acabamos de ver a un lesionado, a Olmes Gutiérrez, que está ahí. Que está un poco patojeando. Y quería compartir con ustedes estas imágenes desde acá, desde la ciudad de Maryland. Vean, vemos que los rojos se están machucando un poquito. Acá tenemos a nuestra afición quesalteca. Saludos a los quesaltecos que van a ver este video. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Saludos a todos a la Mara. ¿De parte de...? A los quesaltecos. Muchas gracias. Así que aquí tenemos al primer... ¿Qué te pasó, Olmes? Vamos a ver, miren. Igualito que en El Salvador, miren. Igualito que le echan hasta spray a uno allá. Espera, ahí es spray de otra cosa. Bueno, pero bien. Hola, chicha. Hola, ¿qué te pasó? Así que aquí tenemos con una baja, con un hombre menos. Estamos acá jugando. Estamos acá documentando todas estas imágenes. El marcador, como les repito, es de dos goles por cero. Acá están otros amigos quesaltecos. Comiendo sus taquitos. Miren, este taco vale $2.50 de dólar. Con eso me como tres allá en Quesaltepeque. Y aquí estamos. ¿Cuándo te saludo, brother? ¿Estás comiendo? Va, ok. Ya está ahí el que solo está haciendo la paja. ¿Qué onda? Aquí es la paja que tenemos. ¿Todo bien? Estamos de un par de tacos, misicales. Ok. Está bien. Aquí tenemos a Míster Ovidio. La hija de Catita. Hola. Aquí tenemos a la aficionada por dos, que vale por dos. El número uno del número quince. Ok. Y acá seguimos viendo. Mira, aquí los niños hasta con iPhone están, así que ya saben. Qué galán. Y aquí tenemos, ¿cómo se llama? ¿La bebé o el bebé? ¿Cómo se llama? Santiago. Ah, aquí tenemos a Santiago, miren. Ok, seguimos acá con la afición, apoyando a los morados de Quesaltepeque. ¿Pueden ver? Que viva Quesalte, Chalate, Nango, papá. ¿Qué parte de Chalate? San Francisco, dos cerros. Ah, yo soy el municipio del Paisnal. Ah, el Paisnal. ¿Sabes que yo tengo familia ahí en el Paisnal? Sí. Fíjate que yo no los conozco. Tengo toda mi familia, que es de parte de mi abuelo. Estamos hablando de los Morales, o los Galves. Uno de los dos, así que tengo familia ahí en el Paisnal. Yo pertenezco al municipio del Paisnal, pero vivo, o sea, donde se choca el río Lempa con el sucio. Ah, qué bien. Ah, la Junta. Yo conozco la Junta. Sí. Yo conozco. Ya ves que estoy en algo. Estamos apoyando. Ah, pues, damos un saludo. Gracias por estar acá. Pueden ver. Acá tenemos a nuestros amigos. Vamos a subirnos a este medio cerrito que está viendo acá. ¿Cómo estamos? Saludos, sí. Allá estamos. Ahí está la afición, con todo, que no se quiera solear. Es Tribuna Sur. Ahí estamos en Tribuna Sur. Vamos. Aquí estamos. Vamos a Palco, a subir al Palco, al Zacatón. Acá podemos apreciar estas imágenes que estamos documentando. Desde acá, desde Maryland. Un saludo a todos los quesaltecos que van a ver este video. Ya hicimos una transmisión en vivo, donde los morados del quesalte pudieron anotar dos goles. Así que vamos, dos goles a cero. Y queríamos compartir estas imágenes. Así que un saludo a todos aquellos que van a ver este video. Y donde van a poder saludar a sus amigos. O ver a sus familiares y amigos. Así que estas son las imágenes correspondientes a este partido. Donde quesaltepeque tiene su representante. Y pues bien, que viva el fútbol. Acá vemos estas imágenes. Saludos a nuestros amigos que están viendo todos estos videos reportajes. Es mi primera experiencia. Donde vemos de manera colectiva a varios salvadoreños y quesaltecos. Así que ya saben, si quieren suscribirse a mi canal, no olviden hacerlo. No le den skip a los anuncios comerciales. Porque de esa manera, ustedes me apoyan en mi canal de YouTube. Así que con estas imágenes los dejo. Para que ustedes puedan apreciar como son algunas de las canchas que hay. Acá en la ciudad de Maryland. Vamos a ver. Este... Ah, se nos fue la gallina. Pero, pues, con estas imágenes me quiero despedir. De un... Haciendo un paneo de izquierda a derecha. Así que aquí estamos con esta vista panorámica. En este dominguito. Ya el primer domingo de la semana del mes de junio. Vamos rumbo a la ciudad de Nueva York. Así que a los que quieran contactarme con los amigos que vamos a estar en Nueva York. Y nuestra familia. Pues bien, ahí la cita está para el 4 de julio. Que vamos a pasar el día de la independencia allá en Nueva York. Así que con estas imágenes me despido. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.